¿Qué tal amigos? Yo soy Aronso Ucedo de ¿Qué se arma en Vic? Y el día de hoy nos encontramos en Tiempo Detenido Capé, acompáñame Y bien, seguimos aquí en Tiempo Detenido Capé y me encuentro con... Con Carlos Bata Carlos, cuéntanos, ¿cuál es el concepto de este café? Es algo como sentirte en tu propio hogar, disfrutar una taza de café en tu propio hogar Acompañado pues de arte y de letras y libros Oye, ¿y cuál es el plus que le ofrece a los jóvenes? El plus es el arte y la cultura Este café es un rompecabezas de muchos de la Ciudad de México Y yo creo que lo importante aquí en el café es fomentar el arte y la cultura A través de la música, a través de los libros, a través de compartir una taza de café Oye, ¿y en qué horarios podemos acudir? Pueden acudir de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche Y sábado y domingo de 3 de la tarde a 11 Oye, ¿y cuál es la especialidad del café? El frappé de Mazapán Bueno, aquí lo llamamos granizado, no es tanto frappé, es granizado de Mazapán Si es algo nuevo, de hecho también me quedé así como de que tengo que probarlo el frappé de Mazapán Pero aquí lo nombran el granizado de Mazapán Bien amigos, seguimos aquí en Café Tiempo Detenido